Los hianshi, también conocidos como cadáveres reanimados, son una criatura de la mitología china que se cree que tiene su origen en el siglo VII durante la dinastía Tang. Estos seres se parecen a los zombies, pero tienen una historia y características únicas. Se dice que los hianshi son cadáveres que han sido reanimados por una energía sobrenatural conocida como chi. Esta energía se acumula en el cuerpo del cadáver durante muchos años, y cuando alcanza un nivel suficientemente alto, el cuerpo se reanima y se convierte en un hianshi. Según la leyenda, los hianshi se mueven saltando con los brazos extendidos, ya que su cuerpo se ha vuelto rígido debido al rigor mortis. También se dice que sólo pueden moverse durante la noche y que temen la luz del sol. Hay muchas historias diferentes sobre cómo se puede crear un hianshi. Una de las formas más comunes es si un cadáver no ha sido enterrado adecuadamente. Si el cuerpo no se entierra profundamente o si el entierro no se realiza correctamente, entonces el chi puede acumularse en el cuerpo del cadáver y dar lugar a la creación de un hianshi. Otra forma en que se cree que se pueden crear hianshi es si una persona muere con un fuerte deseo de venganza. Si esta energía emocional negativa es lo suficientemente fuerte, se puede reanimar el cuerpo del cadáver. En la mitología china, los hianshi son vistos como una fuerza malévola. Se alimentan de la energía vital de los vivos y que pueden causar enfermedades y mala suerte. También se cree que pueden convertir a las personas en hianshi mordiéndolas. La primera aparición conocida de los hianshi en la cultura popular fue en la novela China Vida de un Hombre en un cementerio escrita por el autor Yuan Ma en 1786. En esta novela, los hianshi son representados como criaturas que aterrorizan a los aldeanos locales y solo pueden ser derrotados por un héroe valiente que conoce el arte marcial del Tai Chi. Desde entonces, los hianshi han aparecido en una gran cantidad de películas, programas de televisión, videojuegos y otros medios de comunicación populares. Una de las películas más famosas en presentar a los hianshi es Mr. Vampire, una película de terror de Hong Kong de 1985 que se convirtió en un éxito de taquilla y que, inspiró una serie de secuelas. En conclusión, la historia de los hianshi es una parte importante de la mitología y la cultura popular china. Estas criaturas malvadas y reanimadas han sido una fuente de inspiración para historias de terror y aventuras épicas, y han capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Aunque los hianshi son ficticios, algunos creen que su leyenda tiene un trasfondo real. En la antigua China, la falta de conocimientos científicos y médicos llevó a creer en criaturas sobrenaturales y explicaciones, mágicas para eventos inexplicables. Además, la falta de precauciones sanitarias adecuadas y la falta de comprensión de la descomposición de los cuerpos llevó a la creación de leyendas sobre cadáveres reanimados y otros seres sobrenaturales.